Esto es lo que la creadora escribió el día de hoy, a continuación yo se los voy a traducir, lo escuchen bien Hay razones por las que ya quería dejar todo lo relacionado con este mod Antes que nada, para aclarar los malentendidos, yo no tenía la intención de sexualizar a Celeber Había hecho esta afirmación muchas veces sobre que él tiene 17 años, que se degrada, dice insultos para el jugador ¿Por qué todo el mundo tiene que tomar todo lo que dice como un término sexual, cuando literalmente lo dice para insultar al jugador? ¿Twitter puede callarse y sacar conclusiones muchas veces? Me está molestando un mierda, yo solo quiero hacer mis propias cosas y la gente siempre me lo dice y no me deja más opción que afrontarla No todo es sexual o literal, su defecto como personaje es degradar al jugador Segundo, es que el mod es privado, lo borré, ¿acaso no es obvio? Todo se fue a la puta sin importar lo que hagamos Y con los constantes problemas, acoso y bombardeo de mensajes que recibimos a pesar del hecho de haber cancelado el mod por completo La gente sigue molestando a los otros devs y yo Habíamos tirado el proyecto y queríamos hacer nuestras propias cosas en la vida Pero simplemente la gente no nos deja en paz, insultándonos constantemente y amenazas por las actualizaciones Así que decidimos detenerlo todo y poner en privado el juego Si tienes el juego o no, particularmente no me importa Dejarlo siempre es un desastre porque la gente no me deja ir en paz sin señalar una mota de polvo que me pueda llevar a la cultura de la cancelación En fin, solo déjenme en paz ¿Por qué algunos de ustedes no pueden dejarme ir en paz? Sin tener que retorcer mis palabras y hacer publicaciones llamando a que me cancelen cuando ya estoy yendo hacia la puerta por mi cuenta Gracias por apoyar el mod, pero estoy realmente cansada de los meses de acoso y amenazas que he recibido de este mod Incluso cuando les dije a todos que tiré el proyecto completamente Lo siento por sonar grosera, pero realmente ya no quiero involucrarme con la comunidad Pues esto fue lo que dijo el día de hoy Y evidentemente una adolescente no puede soportar el acoso tan tremendo que seguramente debía haberle llegado Yo como youtuber más o menos ya tengo experiencia en ello Y puedo asegurarles que un jovencito o jovencita no lo aguanta Entonces, aquí la lección, mi estimada gente Es que si conocen o tienen un amigo, ustedes mismos les pasa este tipo de situaciones Por favor no le hagan caso a los haters Aprendan a bloquear, ignoren los comentarios cizañosos, malintencionados Etcétera, etcétera Si ustedes hagan lo que se les dé la gana Si la gente le gusta no es su problema Si la gente está mintiendo desmientanlos Bloqueenlos o ignórenlos No estén dándoles popularidad porque eso es lo que buscan muchas veces Desgraciadamente muchos están loquillos No todos, digamos que de 100 personas uno está tremendo Pero pues imagínense la cantidad de gente que se acumule Si son un millón, imagínense solamente con 100 mil personas Es más que suficiente para cualquiera Que no tenga experiencia, tome este tipo de actitudes No culpo a la creadora realmente La entiendo, pero pues obviamente está yendo a dejar una buena oportunidad Ojalá, ojalá regrese, ojalá alguien le aconseje Alguien mayor que ella con experiencia Le diga cómo tratar a la gente hoy en día por internet Porque es un desperdicio Que lo dejen nada más por tupideces de este tipo Todos, todos, todos los fandoms Todos y cada una de las actividades que conocemos y conoceremos Tienen gente tóxica Siempre lo ha habido y siempre las habrá Nadie puede escapar de eso Así que es mejor aprender a tratar a esa gente toda loquilla Antes que sea una tontería por esta gente Entonces todo, cuídense y hasta luego ¡Suscríbete al canal!